La calle General Paz, entre el 700 y 800, se mantuvo inactiva por unas horas en la jornada de hoy debido a un derrame de combustible por parte de la empresa de Cotreco. Esto no fue avisado hacia la gente de EDECOM y lamentablemente hubo accidentes bien temprano en la mañana. Por ejemplo, aquí detrás mío, una motocicleta también sufrió un desperfecto y una mujer tuvo algunas heridas de consideración. La gente tuvo miedo y de esta manera nos contestaba a las preguntas de Canal 4. Bueno, aquí ha pasado hace más o menos unas horitas el camión de Cotreco, el hidráulico, y se le rompe una manguera del gaso y bueno, era desparramado por dos cuadras gaso y esto es un peligro, así que hemos pedido colaboración para que traigan al serrín, porque si no aquí es un peligro hasta para el peatón esto. Hay gente que ya ha caído. Sí, hay gente, ya tuvimos un accidente de una moto que se refaló, así que bueno, vamos a ver si le damos una solución pronta. ¿No avisó la gente de Cotreco que había ocurrido este problema? No, no tenemos conocimiento, nosotros no tenemos ningún conocimiento, han derramado el gaso y se le ha roto la manguera, pero no nos habían avisado nada nosotros, hasta que no obtuvo el accidente no nos enteramos. ¿Va a estar cortada esta arteria por un par de horas? Sí, vamos a cortar hasta que demos una solución, porque no podemos abrir, esto es un peligro, así que no vamos a abrir la calle, la vamos a cortar por unas horitas. Bueno, me asomé, va a mirar porque vi un amontonamiento de gente y vi una chica tirada en el piso, aparentemente es empleada de tarjeta naranja, como que se ha resbalado con la moto y cayó. Ahí no sé si gaso y aceite, no sabemos qué es lo que está cruzando toda la cuadra. Y la chica estaba tirada en el suelo, aparentemente estaba consciente, porque al ratito llegó la policía, habló con ella, le daban agua, pero dice que le dolía muy mucho el cuerpo. ¿Usted se llevaba casco? Sí, 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 tenía casco, tenía todo, y yo calculo que eso fue lo que la salvó, porque el golpe que se debe haber dado contra el asfalto no era para estar consciente, así que no, la salvó, no, tenía el casco, tenía todo la piba. Veíamos que había algo que la gente se resbalaba, que las motos hacían colazos, las bicicletas, y decíamos llamar a Edecona, a alguien, bueno, no había uno que nos atendiera, el susto era grande, todos estábamos mal, y de pronto vemos la chica que voló, la asistimos hasta que, gracias a Dios, la ambulancia llegó rápido, los nervios eran muchos, la chica gritaba de dolor, gracias a Dios vinieron y la asistieron, pero cortaron la calle después que ya nos habíamos resbalado los grandes, los mayores, los menores, porque vieron lo que es esto. Edecon dice que un camión de Cotreco aparentemente derramó gasolina en el lugar. ¿A qué hora? Alrededor de la madrugada. Alrededor de la madrugada y somos las 8 y cuarto de la mañana, no pudieron cortar las calles, pero por amor al menos a la vida de la gente, porque no estamos hablando de que si me gusta hacer cola, no me gusta hacer cola, si me cobraron más o menos, esos pequeños detalles y minuciosos, pero la vida de la gente. Los han mandado a Valdiar con un desengrasante a probar, a ver cómo queda, y si no se le echara a Cerrini, se mandara gente a Valdiar. ¿Lleva mucho tiempo esto? Y va a llevar bastante, porque mucho movimiento de vehículos ha llevado hacia otras calles también, así que no es la única que está en esta situación. ¿Muchos operarios dispuestos para esta tarea? Sí, creería que sí, van a atraer mucha personal para poder terminar esto lo más rápido posible.